Un poquito más todavía, ¿eh? ¿Carramos? Sí, sí, sí. ¿Ahí? Ahí estamos. Ahí va, empieza. Dale, Marco, bien loco, en lo que se te da bien. Para vos, la granera. Ahí va el cumbia entero, así me pusieron. Yo transpiro cumbia, porque eso me gusta. Me gustan las rubias, también las morenas, porque ellas lo tienen, al ritmo en sus venas. ¿Por qué me decís que ya no bailas cumbia? No seas careta, si a vos te vieron bailando cumbia en la discoteca. ¿Por qué me decís que ya no bailas cumbia? No seas concheta, porque hace rato que esto se escucha en la discoteca. ¡Oh! 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 Ahí va el cumbia entero, así me pusieron Yo transpiro cumbia, porque eso me gusta Me gustan las rubias, también las morenas Porque ya lo tienen, al ritmo en sus venas Vos que me decís, que ya no bailas cumbia No seas careta, si a vos te vieron bailando cumbia en la discoteca Vos que me decís, que ya no bailas cumbia No seas contenta, esto hace rato que esto se escucha en la discoteca Vos que me decís, que ya no bailas cumbia en la discoteca No te dejes, no te dejes de aletar ¡Vamos Argentina! Oh, 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 oh ¡Olea乡! Oh, 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 oh ¡Gracias!